Vamos a disfrutar esta noche y que nos congrega aquí en este maravilloso Teatro Guerra con el fin benéfico de mejorar la calidad de vida, como ya todos saben, contribuyendo con nuestro pequeño granito de arena al desarrollo de las terapias y los cuidados de la pequeña Miriam. Miriam ya saben que es una pequeña lorquina de ocho añitos que padece una de estas enfermedades que denominamos raras, un tipo de parálisis cerebral conocida como leucomalacia puventricular y que está siendo atendida gracias al esmero de su familia y al de todas las personas que colaboran con ella, con tratamientos de fisioterapia y con terapias alternativas. Y para eso nos hemos reunido aquí esta noche, para recaudar en la medida de lo posible todo lo que podamos para contribuir al desarrollo de estos tratamientos tan necesarios para Miriam. Con todos ustedes, ahora el papá de Miriam va a subir al escenario porque quiere darles las gracias por su asistencia esta noche aquí y por colaborar con todos nosotros en esta gala flamenca. Adelante, Salvador. Buenas noches a todos. Como ya creo que me conocéis, soy el papá de Miriam. Y esta noche también la voz de su madre, que le hubiese encantado estar aquí. Pero ha sido imposible contar con las personas que ocasionalmente se pueden quedar con las niñas, que, como es normal, disfruten del puente de nuestra comunidad. En primer lugar, agradeceros una vez más que de nuevo nos estéis acompañando. Agradecer a todo aquel que ha hecho posible esta gala benéfica. Estos maravillosos artistas, cantadores, bailadores, guitarristas, que han venido desde Córdoba, pedacitos de Andalucía, para deleitarnos con su arte y talante. Agradecer al Ayuntamiento de Lorca y autoridades por cedernos nuestro teatro guerra. A los patrocinadores aportando su granito de arena. Y a todos vosotros que siempre estáis ahí para arroparnos. Quería comentaros que, desde que Miriam nació, tanto su madre como yo, nos propusimos, a pesar de sus limitaciones, darle la mejor calidad de vida. Buscar y ofrecerle toda aquella terapia alternativa que pudiera ayudar a sacar de ella su máximo potencial en todos los aspectos de su vida. La mejor herencia que podemos darle. Fomentar al máximo su autonomía personal. Preparamos a nuestros hijos para que sepan de resenvolverse en esta vida. Y los que sois padres sabéis que no es nada fácil. Pues en niños con limitaciones, la tarea se complica aún más. Aunque también es enriquecedora y satisfactoria. Nosotros, gracias a Dios, trabajamos y hoy en día eso es un privilegio. Pero aún así, las excesivas cuantías de las terapias, más todas las barreras del día a día, tanto arquitectónicas como las de adaptación del vehículo, reformas de vivienda, material de aseo personal y un largo etcétera, hace que todo este bucle se complique y se nos haga más cuesta arriba. En este largo camino conocemos familias que, aún sin trabajar, hacen lo imposible por sufragar estos gastos. Con sus eventos, recogida de tapones, blogs personales, cada uno navega de la mejor manera que puede. Eternos luchadores, padres e hijos. Por eso, nosotros agradecemos vuestra colaboración, ya que hemos reiterado siempre que habéis sido vosotros los que habéis venido a Miriam. Y eso nunca lo olvidamos. Como es casi imposible acceder a cada uno de vosotros y os preguntaréis ¿qué necesita Miriam? ¿qué está haciendo Miriam? Pues os hago un breve resumen de lo que ella trabaja. Actualmente, Miriam realiza dos tipos de terapia. La primera terapia, ABR. ABR es una rehabilitación mecánica de fortalecimiento de las fascias muscular. Esta terapia se realiza en Madrid. Consta de tres cursos anuales de formación para padres para trabajar en casa. Nosotros, en función de la economía, hacemos un curso o dos, valorados en 3.000 euros por curso. Hace 15 días hemos venido de Madrid, bastante contentos con sus mejoras y cargados de nuevos ejercicios. La segunda terapia se llama TeraSuite. Normalmente lo hacemos en el mes de septiembre. Se trata de un programa intensivo de tres horas diarias de fisioterapia con un traje ortopédico especial que ayuda a la mejora de la función de los músculos posturales, fortaleciendo de ellos y aprendizaje de patrones de movimiento correctos, valorada en 2.700 euros. Aparte, este año estamos pendientes de una rampa automática para el vehículo valorado en 7.000 euros, pues Miriam crece y se hace mayor. Así que hemos pensado que lo recaudado en este evento vaya destinado a sufragar parte de los gastos del curso ABR 2018. Queremos también ser muy claros para que nunca quede duda alguna de dónde va destinado este dinero, sobre todo aclararlo por los últimos acontecimientos acaecidos de presuntas estafas y de lo que todos hemos escuchado hablar en las noticias. Posteriormente, pondremos en las redes sociales las facturas correspondientes. Gracias a todos, otra vez, por querer tanto a mi hija y por hacer que Miriam siga sonriendo. Buenas noches. Gracias, Salvador. Bueno, pues ahora vamos a proyectar un pequeño vídeo donde van a ver una pequeña muestra de esas rutinas de trabajo y de recuperación de Miriam y de cómo es el desarrollo de su tratamiento en su vida cotidiana. ¡Gracias! 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 Bien. Ahora, más arriba, aguanta, 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 aguanta y abajo. Vamos arriba, arriba Miriam Aguanta, aguanta, aguanta y sentada Maricita, Maricita Maricita, aguanta, 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya han visto las imágenes de todo el esmero y dedicación que pone la familia de Miriam en esas terapias alternativas para las que todos queremos contribuir esta noche, poner nuestro granito de arena. Ya saben que hay una fila cero para todas las personas que no han podido asistir hoy y que nos han preguntado, porque claro, con esto del puente de la región ha sido un poquito difícil convocar a una gran mayoría del público. Pero bueno, está esa fila cero ahí, esa fila cero en Cajamar, que podéis preguntar en cualquier sucursal de Cajamar y podéis hacer la aportación que cada uno pueda en la medida de lo posible. Bueno, y ahora vamos a pasar a contaros lo que vamos a disfrutar esta noche, el espectáculo. El espectáculo se llama Pasión Cordobesa porque en su mayoría estos chicos tan jovencitos que van a ver ahora en el escenario, pues están estudiando en el Conservatorio de Música y Danza de Córdoba. Entre ellos tenemos al cante a Bernardo Miranda, un cantador flamenco cordobés de 24 años, que ha obtenido premios tan importantes como el primer premio Fosforito o el primer premio Curro Piñana. También al cante tenemos a Alejandro Villascusa, un albaceteño que también actualmente está realizando estudios en el Conservatorio de Danza de Córdoba. A la guitarra tenemos a Blas Martínez, un murciano que está fincado ahora mismo en Sevilla, y Ángel Dovao, un cordobés. Y al baile tenemos a nuestra querida Verónica García, una lorquina que con tres añitos se subió por primera vez aquí a este Teatro Guerra para enseñarnos cómo disfrutaba de la danza y que ha continuado formándose y bailando, que es lo que más le gusta y lo que mejor sabe hacer a lo largo de todo su periplo. Y con solo 22 años ya está en ese Conservatorio de Danza, Conservatorio Luis del Río, y que vuelve a este su teatro lorquino para formar parte de este espectáculo que traemos esta noche para contribuir de manera benéfica. También tenemos con ella a un bailarín muy jovencito, a Edu Flores, que también está estudiando en el Conservatorio Luis del Río. De los 19 años que tiene, lleva 10 años formándose en el baile. Y como artista invitada tenemos a la gran bailadora Yolanda Osuna, una cordobesa que fue premio en el Festival Internacional del Cante de las Minas y que sigue bailando y llevando su arte a teatros tan importantes como el Teatro Real de Madrid o el Town Hall de Nueva York. Ya saben, pasión cordobesa, disfrutémosla a todos y que sea por Miriam. Muchas gracias. 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 Y tú querés como un yunque Que todos los golpecitos Los aguas andadas del martillo Ay, con el trantra En la fragua Ay, con el trantra Trantra, trantra Ay, con el trantra Y tú querés como un yunque Ay, todo me haré, velo y pelo Vení a lo velo Y yo como no la tengo Ay, que la odiaba viole 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 Amén. De día me da la clara De día me da la clara Me pongo yo a hablar contigo Oh... Y el carajón se me para un acarillo boliviano y la luna se ove mal aire y no me pena se muere ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! 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 A tuya, oh, Dios mío O yo con nadie, que si me faltará A tuya, oh, Dios mío Todo bien No hay o de nadie A tuya, oh, Dios mío No hay o de nadie A tuya, oh, Dios mío No hay o de nadie 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 ¡Gracias! 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 ¡Que vayan bien! ¡Vamos! 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 Cuando se cortó la rama Y el tronco se entende Y el tronco se entende Y el tronco se entende Y las raíces de Dios se encuentran Y esa mansita a la flor Cuando se cortó la rama Y el tronco se entende Y la apariencia engaña Yo de un almendra he sabido Que la apariencia engaña Eran tan blancas sus flores Que la almendra amargaba Lo mismo que tu amor Sin meterte en la de nadie Vive la vida que quieras Sin meterte en la de nadie Y no debes olvidar Que el más rico y el más grande Tienen por donde callar Como que haba, que haba Como que haba, que haba Ay, por marchita de amor Con el viento y con el agua Vaya, ay, la cuerpa No quiero pensar en otro Mujer que va disparando No quiero pensar en otro Vamos a cantar por mí Para que va yo como un po' otro Ay, vamos allá al pecho La divina pastora El mundo tiene una reina Que la divina pastora Ella se llama Rosy Le dicen la blanca Paloma Y la que me quita sentido Sentado en el valle De abajo del limonero Se escucha sonar el río Y sombraba de romero Sentado en el valle De abajo del limonero Se escucha sonar el río Y sombraba de romero Sentado en el bar, en el cajón de un limonero, en tu casa no en el río, solo en el romero. ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Vaya! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Voy a morirme malito! ¡Aleluya! ¡Muerte! ¡Aleluya! 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 ¡Ale! 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 ¡Abelo! 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 Gracias, que guardé con su mamita, que mi rey recogió mi hermana, que mi hermana me encargue. Ven, ven, yo ya la cao, la calle me he hecho mal. Ven, ven, yo ya la cao, la calle me he hecho mal. Ven, ven, yo ya la cao. 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 ¡Gracias! 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 se secaba con su pañuelo, con su pañuelo mare, con su pañuelo, con su pañuelo, y un cegado, cegada, los trigos nuevos, dichosa hora que yo conocí, al calar de los panajeros, al calar de los panajeros, su canto imponso lejano, es pa' quitarse el sombrero, es pa' quitarse y a la verde, de verde, y a la verde oliva, te cautivaron, y a la tres cautiva, y a la tres cautiva, ¡Ale! ¡A음� ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, señores! ¡Aguanta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Grada! ¡Gracias! ¡Gracias, señores! ¡Vamos allá! ¡Maldición! ¡Yo! ¡Viva usted! ¡Yo! ¡Viva usted! ¡Yo! ¡Viva usted! ¡Yo! ¡Viva usted! 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 Me dio que lo dejara Y a mí me dio el calofrío No tienes duda inventada Me temen las carnes De la envidia que me dio Esa canalla rosa Podría ser de los dos De mi soberano Fue lo que yo tenía Con tu nariz ahora Tu mantienes firme Con tu nariz ahora Con tu nariz ahora Con tu nariz ahora ¡Gracias! 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 para tu querer, que yo no fuera a casa, contigo de él, y mamá de él, y mamá de él. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!